Acompáñame a ver Zaragoza desde las alturas. Entrando por Paseo Echegaray Caballero, subiremos por el ascensor panorámico en la Torre del Pilar. Su costo son 3 euros. Ubicado en la Torre de San Francisco de Borja, en la Basílica del Pilar, este ascensor sube en 20 segundos aproximadamente 62 metros de altura en el cual disfrutaremos unas hermosas vistas. La Basílica del Pilar originales vistas de Zaragoza sobre las alturas. Pero esto continúa. Subiendo las escaleras, subiremos hasta la cúpula más alta de la Torre. Observamos una fotografía de tamaño panorámico, que es lo que nuestros ojos verán al final de la escalera de Caracol. Y seguimos subiendo, que al final de nuestro camino valdrá la pena ver unas hermosas vistas sobre la culpa de la de la Torre, que se encuentra a más de 82 metros de altura. Si vives en Zaragoza o vienes de visita, te invito a que esto lo pongas en tu agenda y visites el ascensor de la Torre del Pilar. La Basílica del Pilar